Respecto a la hora oficial, vamos a comenzar este acto, vamos a invocar al Espíritu Santo para que ilumine al ponente y a los receptores para que asimilemos bien todo lo que se nos transmita. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, sede de la sabiduría. Bienvenidos a este acto de extensión universitaria, el último del año. Bienvenidos los que estáis aquí presencialmente y bienvenidos los que nos seguís a través del canal de YouTube de la Universidad y también un saludo a los que nos vayan a ver en diferido. Es una alegría poder tener esta sesión que, como ahora nos indicará don Marcos Cantos, el organizador de las extensiones universitarias, cierran un ciclo que empezamos ya hace tres años sobre un aspecto relacionado con la reliquia más importante de Jesús. Os invito a que prestéis atención, es un tema muy conocido, pero a la vez también con muchos mitos y leyendas que hay que deshacer y, bueno, creo que el tema es suficientemente interesante como para prestar toda nuestra atención. Le doy la palabra ahora a Marcos Cantos que nos presenta este acto. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de extensión universitaria del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Damaso, un acto que constituye, un poquito como decía don Agustín, el tercer y último momento de lo que podemos llamar como un tríptico de las grandes reliquias del cristianismo. Tuvimos un primer acto que fue sobre el Santo Cáliz de Valencia, un segundo acto sobre el sudario de Oviedo y, finalmente, este tercer acto y último sobre la gran reliquia de todas que es la Sabana Santa de Turín. Para ello, como ya sucedió en los actos anteriores, contamos con don Jorge Manuel Rodríguez Almena, que es doctor en Derecho y profesor titular del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Además de esta labor docente e investigadora en el ámbito del Derecho, del cual tiene numerosas publicaciones, es también, y esta es la razón de que esté aquí hoy con nosotros, doctor en Historia del Arte y se doctoró con una tesis precisamente sobre la Sabana Santa de Turín. Es también centro presidente del Centro Español de Sindonología, centro que tiene por objeto la investigación y difusión fundamentalmente de estas tres grandes reliquias anteriormente citadas, pero también de otras cristianas. El profesor Rodríguez ha escrito numerosos artículos en torno a las reliquias cristianas, que me permito no ir citando porque si no me extendería demasiado, y ha pronunciado sobre ellas numerosísimas conferencias, si no me equivoco, cerca de dos mil, más de dos mil, tanto en España como también fuera de España. Le agradezco su presencia de nuevo con nosotros y solo quiero terminar recogiendo algo que ya nos dijo el acto anterior y que me parece que es crucial si no queremos caer en una suerte de fetichismo que desde luego no es cristiano. Y cito, las reliquias no son un fin en sí mismo, sino que nos interesan en tanto que pueden ser un medio de acceso y conocimiento a la figura histórica de Jesús, que es quien a nosotros nos interesa realmente. Pues sin más, don José Manuel, le cedemos la palabra. Y le abandonamos en esta sede para poder salir mejor la sesión. En ese caso me puedo quitar la mascarilla porque mantenemos la distancia y yo creo que es que hablar así largo con mascarilla es un poco desagradable. Nos ponemos eso. Bueno, si lo hemos hecho todo, a ver, ahora se acopla esto. ¿Qué podemos hacer? Quitarle el audio. A ver, ahora. ¿Ahora se oye bien? Fantástico. Es que hay que hacer un máster para que esto funcione, pero lo hemos conseguido. Bien, pues ya que estamos aquí, yo aprovecho para decir que el viernes empezamos, nosotros no paramos nunca. El Centro Español de Etnología somos una asociación cultural, voy a pasar la página esta. El Centro Español de Etnología somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y que está regida por voluntarios, no tenemos ayudas públicas en ninguna clase, etc. Pero bueno, hacemos cosas. Es decir, cuando la gente dice que no se puede hacer nada, es que no quiere hacer nada. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Y de hecho, dentro de unos días, concretamente el viernes, vamos a iniciar un congreso científico internacional sobre el Santo Cali de Valencia. Lo vamos a hacer así por Zoom y se pueden conseguir muchas cosas. Yo pienso que quien tenga interés, por cierto, voy a hacer un poco de publicidad, que tenga interés en seguirlo, que sepan que el acto inaugural lo va a hacer, ya lo tenemos grabado porque teníamos que traducirlo, porque el idioma oficial del Congreso va a ser en español, que es el idioma más internacional que hay, porque hay 27 países del mundo que hablan español. Esto normalmente los españoles tenemos complejo de inferioridad, cuando hay mucha gente que habla inglés pero no son idiomas nativos. Los hispanos son 27 países que dicen que hablan español. Entonces, ¿se puede hacer un congreso internacional en español? Perfectamente. Y no obstante, vamos a contar con el discurso inaugural de Scott Hahn, que no sé si saben quién es. Scott Hahn es una autoridad en Estados Unidos y que se convirtió a raíz de entender lo que hizo Jesucristo en la última cena. Y vale la pena, porque da una visión que no es en absoluto la que se oye habitualmente. Yo, cuando ya hablo del Santo Cali, pues hablo de esto siempre. Bien, pues lo digo, si alguien tiene interés, nosotros encantados de que se inscriba, porque hay que inscribirse. Que es congresosantogrial.es. Vale, ya lo he dicho. Y ya, si no, me corren a gorrazos si no lo digo. Entonces, a partir de aquí, pues decir que en el Centro Español de Sindonología surgió, como su nombre indica, aunque eso nos quedó pequeño el nombre hace bastante tiempo, pero Sindon es sábana en griego, ilogía, estudio o tratado. Por tanto, es un centro de toda España para el estudio o el tratado de la sábana santa. Y lo que pasa es que, como se ha dicho muy bien, nosotros vamos a hablar de, hablamos, nos interesa la historicidad de Jesús. Y yo recuerdo cuando nos presentamos al que entonces era el arzobispo de Valencia, nos dijo, oiga, eso forma parte de la teología y no se está dando. Y dije, pues nosotros, por iniciativa personal, lo hacemos. Bueno, entonces, el tema de hoy, precisamente, es nuestro tema estrella, que es la sábana santa a luz de la ciencia. De la sábana santa se puede hablar de muchas maneras, pero hay una cosa que está clara. La sábana santa no es un concepto. Esto es una frase para la historia. No es un concepto, sino un objeto. Lo digo porque a veces la gente discute sobre si la sábana santa pudiera existir o no. No, no, no. La sábana santa, como tal, existe. Es un objeto que se puede estudiar y se puede contar, medir y pesar. El problema, como vamos a ver, es que lo que se cuenta, se mide y se pesa, no encaja. Es un verdadero misterio. Entonces, yo hace años hice este dibujo cuando tenía más tiempo. Ahora ya no tengo tiempo de nada. Pero es un cuadro de Caravaggio en que hemos sustituido la imagen de Jesús resucitado, colocando el dedo en la llaga de Santo Tomás por la síndone. Entonces, vamos a hacer eso, como meter el dedo en la llaga. Por eso vamos a hablar a la luz de la ciencia. No vamos a hablar desde un punto de vista teológico ni vamos a dar datos en consecuencia con lo que efectivamente, como vamos a decir, dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II cuando vistó la sábana en el año 98. Entonces, por empezar por algún sitio, diremos que la sábana santa, como pone ahí, es uno de los objetos más fascinantes que existen y posiblemente el más estudiado de la historia. Y si no, ya lo verán. Desde luego, como objeto arqueológico, es sin duda el más estudiado de la historia, pero mucho más que cualquier otro. Y, bueno, la tradición afirma que en Turín existe un lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y los evangelistas utilizan la expresión síndone o síndone. Nosotros hace, desde que se creó el Centro Español de Sentonología, nos propusimos que no se volviera a hablar de la sábana como un sudario, porque eso es una barbaridad. En primer lugar, porque sudarión en griego se traduce por sudario, pero es otra cosa completamente distinta, porque sudarión es pañuelo. Entonces, cuando San Juan dice que había un pañuelo que había estado sobre su cabeza, se refiere al sudario, que como vimos hace dos años, y han visto medio millón de personas que se han conectado a la conferencia que di yo aquí hace dos años, que lo vi ayer y me quedé atónito. Medio millón de personas es una barbaridad. Pues eso, es decir, una cosa es el sudario y otra cosa es la sábana. Entonces, la sábana es una mortaja, no es un pañuelo, como es bastante evidente. Bueno, como digo, la única candidata que existe para ser la mortaja de Cristo está en la Catedral de Turín. Y está en la Catedral desde 1694, aunque está desde 1578 en manos de los Aboya, teniendo ya la capital en Turín. Entonces, como he dicho y he anunciado, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla en un sitio donde se supone que la gente es creyente, es decir, ¿cuál es la postura oficial de la iglesia sobre la sábana santa? Porque hay gente que dice, ¿por qué la iglesia no se moja más? Y hay gente que dice, ¿la iglesia no se tiene que mojar en absoluto? Bueno, pues yo creo que la mejor forma de saber cuál es la postura es seguir la intervención que hizo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el 24 de mayo de 1998, delante de la sábana santa, donde se puso de rodillas y entonces dijo una serie de cosas. Hay cuatro frases que a mí me gusta seguirlas como, dijéramos, como el esquema de esta charla. Porque Juan Pablo II dijo muchas cosas, pero cuatro frases que me parecen que son geniales. Primero, dijo, la síndone es espejo del Evangelio. Está muy bien, porque efectivamente la síndone refleja como en un espejo, y nunca mejor dicho porque la imagen aparece invertida como en un espejo, porque como la sábana cubría el cuerpo y el cuerpo deja la huella desde dentro, cuando le das la vuelta aparece la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. Y es como si fuera un espejo, un espejo de lino, se ha dicho a veces. Bueno, pues es un espejo del Evangelio. No es el Evangelio y no es Jesucristo, pero refleja como en un espejo lo que los Evangelios nos dicen de Jesucristo. Por otra parte, dijo más adelante, la síndone es un reto a la inteligencia. ¿Y a qué se refería? Pues a que la sábana santa tiene un misterio, pero no de fe, es un misterio científico. Es decir, no tenemos explicación para la imagen que está en la sábana de Turín. Y esto, lo siento mucho, pero hay gente que le pone muy nervioso decir esto, pero es verdad, no tenemos explicación. Y, por tanto, es un reto a la inteligencia. En tercer lugar, dijo Juan Pablo II, y esto está muy bien para que queden las cosas claras, que no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Yo que me digo al derecho, tengo clarísimo lo que es la competencia. Un juez es juez, pero fuera de su juzgado no tiene competencia. Pues esto es exactamente igual. La Iglesia es maestra en fe, en costumbres, moral, pero no en ciencia, ni lo pretende. Entonces, como no es una cuestión de fe, lo que decía Juan Pablo II es que son los científicos los que nos tienen que decir si esta es o no la mortaja de Jesucristo. Y lo tienen que hacer objetivamente y sin prejuicios, que es exactamente lo que hay que hacer. No dar opiniones, sino tratar el tema objetivamente. Como he dicho, no es un concepto, sino que es un objeto, y los objetos se pueden estudiar. Y, por otra parte, sin prejuicios. O sea, hay veces que los enemigos de la síndone, porque hay enemigos, la síndone tiene enemigos. Yo me he encontrado gente que, en fin, no voy a contar anécdotas, porque además ahora todo el mundo se hace víctima. Ay, que me han dicho tal o cual. Pues yo, a mí me han dicho de todo, pero no pasa nada. Pues hay veces que la gente dice, no, los creyentes en la síndone... Y yo, perdona, no hay creyentes en la síndone. Hay estudiosos de la síndone. Y las conclusiones que sacan los estudiosos son las conclusiones que saca un científico. Por eso, vamos a hablar de la sábana santa a luz de la ciencia. Y, por tanto, pues vamos a empezar a dar datos. Yo suelo dar muchos datos. Y me quedo corto, porque se podría decir muchísimas más cosas. Pero yo creo que la gente tiene una capacidad de asimilación relativa. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, pues, ¿qué es la sábana? Pues, como su nombre indica, es una tela. Es una tela que parece haber envuelto el cuerpo de un hombre de aproximadamente un metro ochenta. Y en la parte central de la imagen vemos la imagen anterior y posterior del cuerpo de un hombre que tiene, además, las marcas como si hubiera sufrido toda la pasión de Cristo. Esto lo veremos al final justo. Es decir, lo que se ve en la sábana santa lo veremos al final. Ahora voy a hacer simplemente una indicación de dónde está lo más importante, porque si alguien no ha visto la imagen, tiene que hacerse un poco a la idea. Y, pues, ya digo, tiene una huella y luego tiene una serie de marcas que son las que más llaman la atención, que recorren por arriba y por abajo lo que es la imagen doble del crucificado. Y esas son consecuencias de un incendio. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque esas marcas se sabe cuál es su origen y no hay que perder ni un minuto hablando de ellas. Es una tela suficientemente grande como para que haya envuelto el cuerpo de un hombre. Son concretamente, según la última medición, porque no es fácil medir una tela de cuatro metros y pico, porque tiras un poquito y te vas dos centímetros, ¿no? Si lo pones al bies. Entonces, mide cuatro metros cuarenta y dos centímetros por uno trece aproximadamente. Y es un lienzo de lino puro. La palabra puro es importante. Algunas traducciones nefastas de la Biblia, y hay que decirlo, ¿eh? O sea, parece que a veces algunos traductores de la Biblia, y en general traductores, deberían sufrir una pena de galeras o así mandarlos a dar una vueltecita remando, porque verdaderamente... Voy a poner un ejemplo para que se vea hasta qué punto puede cambiar una traducción de poner una palabra u otra. Y este viene en la línea de lo que estoy diciendo. Dice el evangelista, según una traducción en español, que José de Matea compró un lienzo limpio. Y yo me pregunto, ¿en algún sitio venden lienzos sucios? Porque eso es una redundancia estúpida. Sin embargo, si nos vamos al griego, pone síndone catara. Y a todos nos suenan los cátaros. ¿Y qué son los cátaros? Los que se autodenominaban puros. Por tanto, es limpio de puro. Por tanto, cuando se dice que compró una sabana pura, está refiriéndose a que no tiene mezcla de textiles. Y eso, para un judío, es muy importante. Y además hay otra cosa muy interesante también. Donde se compraban sabanas puras. Porque, como vamos a ver... No, ¿ves? Esto es lo que pasa porque no tengo la pantalla del presentador, que la hemos deshabilitado, y no sé cuál es la diapositiva siguiente, pero es igual, saldrá. Si no ahora, saldrá la siguiente. A ver, encima me están llamando del móvil. Pues, como estaba diciendo, antes de entrar en la materia de la sábana, el lienzo envolvió el cuerpo así, de esta manera. Es decir, colocando la mitad de la sábana, el cuerpo desnudo encima, y luego cubriendo desde la cabeza a los pies. Este tipo de enterramiento se sabe que se utilizaba en el tiempo de Jesús, porque aunque habitualmente se recogían los huesos y se colocaban en un osario a partir del año o año y pico de la muerte, desde el momento del enterramiento, y normalmente no se conservan cadáveres que estén en su sitio, sí que se ha encontrado alguno que tenía la sábana, es decir, parte, restos de la sábana que cubría la cabeza. Por tanto, sabemos que este tipo de enterramiento se utilizaba en el tiempo de Jesús y se corresponde exactamente con la colocación de la síndrome. Cuando se envolvía el cuerpo en una sábana grande, no hacía falta ponerle un sudario en la cabeza. Por eso el sudario queda fuera, por eso se ve desde la puerta y queda enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Yo me remito a la charla que di hace dos años, donde está perfectamente explicado todo eso y así no perdemos tiempo. Ahora, esto es lo que iba a decir. El tejido de la síndrome. El tejido de la síndrome es muy especial. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un ajusticiado. Bueno, los que nos dedicamos al derecho sabemos que los crímenes y los delitos son cosas distintas, aunque hoy día se confunden. Pero en la época romana estaba clarísimo. Y hay algunos crímenes o algunos delitos, depende, que merecen unas penas u otras según y no se mezclaban en la época romana. Entonces, cuando una persona era condenada a la muerte de cruz era porque había cometido alta tradición o algo así, que es por eso a Jesús se le dice que se ha proclamado rey. Y es verdad porque Jesús se proclamó rey cuando entró en un pollino en Jerusalén y cumplió la profecía de la llegada del descendiente de David. Y Jesús lo sabe perfectamente y está reconociendo su realeza. Esto, no sé, a veces en algunas homilías, yo soy un poco hipercrítico con los curas, lo digo porque, en fin, yo me la estoy jugando aquí, pero me gusta decir la verdad incluso debajo del agua. Bueno, pues hay veces, aquí nos ha aparecido algo que no tendría que estar y voy a quitarlo, ocultar. No, este de aquí, ¿no? Ese, exacto, vale. Pues estaba diciendo, normalmente se insiste mucho en que Jesús, qué humilde que entra en un pollino. Pues resulta que en el Antiguo Testamento los caballos se utilizaban como arma de guerra y los pollinos, los burros, los burritos, se utilizaban como arma de paz. Jesús se proclama rey de paz. Eso sí que es verdad, ¿no? Más que no siempre se oye. Bueno, pues estaba diciendo, una persona que muere ajusticiada era por crímenes importantes. Y desde luego, pues, yo he encontrado alguna discrepancia, pero en general se suele pensar que lo que se hacía con las personas que morían crucificadas era, se les ponía en una fosa común. Y lo que no se hacía nunca jamás es utilizar la mejor tela que se podía conseguir en Jerusalén para envolver el cuerpo. Y eso es lo que vemos en la síndrome. No es un tafetán, como sería una tela tradicional, la más simple, que se cruzan perpendicularmente los hilos, sino que es una sarga de cuatro. Es decir, el propio tejido de la síndrome forma como una espiga. Bueno, pues eso es importante, porque una de las cosas que se ha sabido últimamente, o yo no la sabía, pero la he aprendido, es que en la tarde del Yom Kippur, el sumo sacerdote de Jerusalén aparecía con una sarga como la síndrome, con la que tenía hecho sus propias vestiduras. Por tanto, es una tela digna del sumo sacerdote. Cuando el evangelista nos dice que José de Matea compró una sabana pura, yo he preguntado antes y por eso iba a enlazar con esto, ¿dónde se conseguían sabanas puras? Probablemente en el templo. Y José de Matea era una persona que podía llegar al templo y comprar tela de ese tipo. Entonces, cumplía los requisitos judíos y además era una tela probablemente la más importante que se podía conseguir. Entonces, eso es muy llamativo, porque si el hombre de la síndrome no fuera Jesús, no tiene sentido que haya un ajusticiado en muerte de cruz utilizando la mejor tela que se podía conseguir. Lo dejo ahí, en cuanto al tejido. Lo importante, sin embargo, de la sabana no es el tejido, a pesar de que he dicho que puede ser muy significativo, pero si quitáramos, como hemos hecho aquí con el Photoshop, hemos borrado las marcas ajenas a lo que es la figura central, vemos que la figura aquí se ve muy bien, la imagen anterior y la imagen posterior del cuerpo del hombre de la síndrome, que es como yo me gusta llamarle, porque eso de que sea Jesús o no, cada uno que saque las conclusiones que quiera, porque como ha dicho, como acabo de citar, a Juan Pablo II, no es una cuestión de fe, lo que es de fe es que Jesús resucitó, pero nadie dice que sea dentro de la sabana de Turín, es decir, hay libertad absoluta de pensar lo que se quiera al respecto. Por tanto, lo que hay que hacer es profundizar y ver hasta qué punto podemos decir eso o no. Bien, a partir del incendio de 1532 se añadieron en la sabana pues unos parches que tapaban los agujeros y también había ya de antes unas marcas de agua, en fin, algunas cosas que se añaden y que deforman la imagen, pero afortunadamente no lo suficiente como para que no se vea perfectamente la huella anterior y posterior del cuerpo del hombre de la síndrome. Por dejarlo más claro, si cortamos la imagen, la ponemos en vertical, vemos la imagen anterior y posterior separadas, se ve mucho más grande y mucho mejor y podemos decir que hay algunos detalles que valen la pena destacar. Por ejemplo, todo esto son añadidos, son lo que he dicho que son fruto del incendio de 1532. Además, existen unas marcas de agua que probablemente son anteriores y sabemos que no son del incendio porque la sabana estaba doblada de otra manera y hay una teoría según la cual estaba enrollada, metida, parece como si estuviera metida en un cerindro y hay quien piensa que podía haber estado en una tinaja del tipo de las de Kumram o algo así, pero bueno, yo ahí no quiero entrar porque no lo sabemos. También hay una serie de marcas que son la huella característica de la síndrome. Estas marcas que son agujeros químicos producidos probablemente porque alguien en algún momento utilizó algún tipo de limpiador o algo así y probablemente en época medieval cayeron unas gotas o lo que fuera, pero lo cierto es que eso son quemaduras químicas, no tienen nada que ver con el incendio. Normalmente esto no lo decimos, pero la profesora Flury Lemberg, que es una experta textil suiza, que hizo un estudio muy profundo sobre la sábana, porque en el año 2002 estuvo sustituyendo el forro y quitando todos los añadidos en la sábana, pues bueno, en una intervención en Valencia nos dijo claramente que eso eran unas quemaduras químicas, es decir que, bueno, pero lo que quería decir es que estas marcas están ya en un dibujo donde se representa la síndone, yo no voy a hablar de esto, pero se voy a hablar de la historia y entonces ahí como tengo 500 páginas publicadas nos iríamos lejísimos, pero es curioso porque esta es la marca característica de la síndone y en el año 1050 ya hay un dibujo donde se muestra Jesús en el sepulcro con estas marcas y es un dibujo hecho en Constantinopla, entonces tres siglos antes de la fecha que da el carbono 14 ya existía la sábana con estas marcas, ¿no? Bien, sigo dejando cosas un poco en el aire, luego lo que es importante es la huella central que veremos con detalle, ¿no? Es decir, vemos heridas punzantes en la cabeza, agujeros en las manos y en los pies, vemos la lanzada en el costado, que como todo esto lo veremos con más detalle luego, pues ya veremos, ¿no? Pero evidentemente estas tres cosas que acabo de decir son muy importantes porque nunca en el derecho romano se ha crucificado una persona que previamente había sido flagelada porque son penas incompatibles y coronada de espinas porque eso no se hacía nunca. Entonces, por eso, este hombre o es Jesús o se ha imitado el caso de Jesús pero no puede ser otro porque no conocemos de nadie en toda la historia que haya sufrido una irregularidad jurídica semejante. Y yo como soy de derecho le doy mucho importancia a eso porque los padres del derecho son los romanos. Solo sabemos de un caso de alguien que haya hecho esto que se llamaba Poncio Pilato y lo hizo por presión cuando los, cuando dice muy bien el Evangelio los sacerdotes pidieron al pueblo que gritara crucifícale, crucifícale, sabían muy bien lo que hacían porque en el Deuteronomio pone maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Por tanto, si Jesús moría como consecuencia de la flagelación se podía convertir en un héroe pero si moría crucificado no podía ser el Mesías. Esto está hecho a drele. Es decir, fuerzan a Pilato para que él saltándose el derecho romano le condenen de nuevo porque hay dos condenas uno a flagelar a la flagelación y otro a la crucifixión. Esto, si uno es jurista no cae en ello pero los juristas a mí por lo menos me choca muchísimo. Bien, pues por eso no puede ser otro. Es decir, no conocemos ningún caso de nadie que haya sido coronado de espinas en toda la historia. No conocemos a nadie que haya sido flagelado y crucificado en época romana en absoluto. Y además las crucifixiones dejaron de hacerse a partir del momento en que el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio romano y sabemos que se aplicaba siempre a casos de delincuentes muy concretos. Sin embargo, si nos hemos fijado en el rostro de la sabana santa yo he dejado la imagen un ratito para que se fijaran pues vemos que es una cara un tanto extraña. Es decir, es una... Sí, se ven unos ojos, una nariz, una boca pero los ojos parecen que sean los de un búho la boca está como así como mirando hacia abajo y tal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que la imagen de la sabana santa en la síndone está codificada y esto se descubrió por un hecho que ocurrió en un momento determinado de nuestra historia que es que afortunadamente se crearon las fotografías químicas y no digitales. Si se hubieran creado directamente las imágenes digitales no nos habríamos enterado de que donde se entiende bien la imagen de la sabana santa es cuando obtienes el negativo fotográfico. Curiosamente esto solo ha ocurrido unos pocos años de la historia ¿y qué pasó? Pues que cuando se hizo la primera fotografía en 1898 de la sabana santa en aquel momento había que obtener el negativo fotográfico y luego obtener el negativo del negativo que te da el positivo y eso es lo que se imprimía en papel. El primer fotógrafo es un tal Secondopía y en 1898 hace la primera fotografía y para su sorpresa cuando revela el negativo fotográfico aquí evidentemente hemos pedido a un amigo que se llama Ignacio que sujete la reproducción del rostro de la sabana santa en tela y le hemos hecho la foto y le hemos hecho el negativo fotográfico para que se vea lo que ocurre con la cara de Ignacio y lo que ocurre con la cara de la síndale. Es decir al invertir la imagen al invertir el claro oscuro que digo que hoy día hay que explicarlo porque a la gente joven le hace rarísimo eso de que haya imágenes en negativo pero es que antes era lo normal y ahora ya parece marciano esto. Pues cuando obtienes el negativo fotográfico la imagen de Ignacio no es comprensible pero la imagen de la síndale pasa a ser totalmente comprensible y esto ocurre cuando siempre que se fotografía la sabana y se obtiene el negativo ahora se hace con el photoshop y se dice invertir y lo ves es decir las primeras fotos en blanco y negro pues de la mitad de la sabana pues el negativo fotográfico se ve clarísimamente la imagen del hombre que fue envuelto en la tela hasta el punto de que el negativo parece que sea la fotografía yo he visto muchas veces imágenes en periódicos que te ponen la imagen del negativo de la sabana santa y te dicen la sabana santa no, no esa no es la sabana santa es el negativo es decir la imagen del negativo es mucho más comprensible incluso podría ser falsificable alguien que hubiera dibujado algo pero es que está al revés está con el claro oscuro al revés en la síndrome pasa lo mismo en color es decir la imagen que hemos visto antes la invertimos y entonces vemos claramente la huella del hombre de la síndrome que es como si el negativo fuera una fotografía del cadáver esto a mí todavía me sorprende si vemos una imagen de detalle del rostro vemos la imagen original y el negativo fotográfico y el negativo fotográfico pues se ve con una sutileza no hay dibujos no hay líneas no hay contornos es una imagen muy suave yo tengo que decir les voy a dar un poquito de envidia que tuve la suerte de ver la sabana santa a un palmo de distancia con un cristal blindado por medio pero fue una cosa sorprendente cuando se restauró la sabana se le quitaron los añadidos el cardenal yo me fui a Turín fui bueno un invitado del centro español de sindología tuvimos algunas personas de distintas partes del mundo viendo la rueda de prensa donde se presentó la restauración de la sabana entonces el cardenal nos dijo ahora cuando acabe la rueda de prensa vendrán conmigo y se la voy a enseñar yo no me lo podía creer porque fue un regalo de cumpleaños porque lo cumplía dos días después y me quedé impactado de ver la imagen de la sabana de cerca que no tiene nada que ver yo lo que más me impactó fue ver los pies y los chorros de sangre que se ven en los pies yo mira tú por dónde aparte de ser doctor de historia del arte he vivido toda la vida con un vamos el decano de la facultad de vida de suerte es que era mi padre y que además esto bueno pues de historia del arte se había un poquito y curiosamente pues conozco técnicas de reproducción de imágenes y tal no tiene nada que ver es se ven chorros de sangre cayendo por los pies y yo normalmente uno se fija en la cara y tal no se fijan los pies pero es a mí me dejó impactado cómo puede decir a alguien esto que esto es un dibujo es no tener ni idea de lo que es un dibujo pero repito es que no se puede dibujar sin hacer líneas sin hacer contornos bueno pero el gran problema de la sabana gran problema y a cada vez es menos problema porque según se va sabiendo más de esto se relativiza más es este lienzo es del tiempo de Jesús bueno pues de momento me da ganas de pasar a la foto anterior porque no sé si son conscientes porque yo a veces es que las cosas que son evidentes hay que decirlas no se son conscientes de que si esto realmente es la imagen de Jesús estamos viendo una foto de Jesús no sé y a mí repito yo llevo hablado muchísimo de la sabana santa todavía me impresiona bueno pues claro en el momento en que el negativo fotográfico revela una imagen que no es visible si no le haces una fotografía y la inviertes en negativo pues se plantea que la sabana no es una reliquia bobalicona no es una cosa que puede o no ser o pues yo qué sé como el hueso de San Jorge o yo qué sé cualquier cosa de estas sino que ahí además hay un enigma es decir cómo se han producido esa imagen porque tú coges una persona le pones una tela en la cara y le quitas la tela y no se ha quedado la cara allí entonces esto qué ha pasado aquí entonces como digo esto es de Jesús puede ser este Jesús es una pregunta y pues hace más de 30 años pero todavía mucha gente se acuerda lo que pasó fue que el arzobispo de Turín han pasado cuatro arzobispos después el arzobispo de Turín que era entonces el Cardinal Ballestrero da una rueda de prensa el viernes 13 de octubre de 1988 donde dice que se ha sometido la Sábana Santa a la prueba del carbono 14 y según esta prueba se le atribuye a la tela una edad entre 1260 y 1390 y eso lo hace delante de más de 150 medios de comunicación de todo el mundo estaba hasta la televisión de Japón y gente de todas partes y no debieron pasar de la primera línea del comunicado de la primera columna porque en la tercera dice que el origen de la imagen sigue siendo desconocido pero eso parece ser que no les daba ningún hubo quien no le dio ninguna importancia bien pero el problema que se plantea es la Sábana Santa es falsa entendiendo por falsa que no sea de Jesucristo porque el enigma sobre la imagen sigue estando exactamente igual entonces ¿qué podemos decir sobre la Sábana? pues lo siento pero les tengo que dar una mínima clase de física ¿en qué consiste la prueba del carbono 14? porque aquí hablamos como si todo el mundo supiera de qué va el carbono 14 y mucha gente no sabe de qué va entonces simplificando al máximo porque tampoco se trata de dar una cosa muy profunda simplemente decirles que todos los seres vivos tenemos en nuestra composición carbono es decir en nuestras células sobre todo hay carbono, oxígeno, hidrógeno y luego muchos más componentes pero esos tres son fundamentales en la química orgánica la química del carbono el carbono está por tanto en toda la naturaleza y en el ciclo del carbono hay una curiosidad y es que el carbono más común es el carbono 12 pero existe también el carbono 13 y el carbono 14 son isótopos porque están en el isótopo quiere decir que están en el mismo sitio dentro de la tabla del sistema periódico de elementos es decir la diferencia es que el carbono 13 tiene un neutrón más en el núcleo y el carbono 14 tiene dos consecuencia el carbono 14 es radioactivo y eso quiere decir que es inestable entonces mientras los seres vivos estamos funcionando pues a través de la fotosíntesis en el caso de las plantas y a través de la alimentación en el caso de los animales y el hombre en nuestro organismo existe una pequeña porción de carbono que no es carbono 12 sino carbono 14 y es importante porque el carbono 14 es como digo inestable y mientras estamos vivos pues vamos lo que se va perdiendo se va recuperando dijéramos y hay una proporción constante esto no lo han hecho los hombres sino que está así hay un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12 eso mientras estamos vivos en el momento en que el ser vivo muere es decir o se corta la planta o se corta el árbol o muere el animal y sus huesos empiezan a perder carbono 14 porque como digo es inestable y sabemos a qué velocidad se produce esa desintegración esto también es una cosa que nos da la realidad no lo hemos inventado los hombres es decir la cantidad de carbono 14 que hay en un ser vivo en el momento de morir se reduce al 50% que cosas más curiosas en 5.730 años y a la mitad de la mitad en los 5.730 años y a la mitad de la mitad de la mitad en los 5.730 años es decir cada este periodo se reduce a la mitad la cantidad de carbono 14 eso se llama el periodo de semidesintegración bueno pues si nosotros somos capaces y en eso consiste la prueba del carbono 14 actualmente se corta un trozo de tela antes se hacía de una forma más compleja que no hace falta explicar pero se corta un trozo de tela y se quema y se mete en un acelerador de partículas y el acelerador de partículas cuenta los átomos de carbono 12 y los átomos de carbono 14 si nosotros encontráramos que tiene un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12 eso querría decir que acaba de morir ese animal es decir se acaba de producir ese corte de la tela para hacer el lino para hacer mejor dicho el corte del lino para hacer el tejido o lo que sea pero si hay menos o más pues cuanto más carbono 14 encontremos pensamos que el ser vivo ha muerto hace muy poco y cuanto menos carbono 14 que es más antiguo esto lo he explicado más o menos se entiende es decir según la cantidad de carbono 14 tú atribuyes una fecha no quiere decir que esto mida y te diga año tanto sino esto tiene un carbono 14 como tendría un lienzo de entre 1260 y 1390 eso es exactamente lo que dice la prueba del carbono 14 y esto se publicó en la revista Nature que es una revista científica normalmente con un cierto prestigio lo que pasa es que lo que es curioso es que por una parte el arzobispo de Turín aceptó sin más el resultado teniendo solamente un telegrama y sin tener el informe científico esto es como decir hemos hecho una encuesta y el 90% de la gente tal y dices ¿cuál es la ficha técnica de la encuesta? ¿es fiable? ¿no es fiable? son todos amiguetes y todos conocen el tema que les estás planteando es decir para que una cosa sea científica tiene que tener unos parámetros y eso no se puede saber hasta que no se publica en la revista Nature los parámetros de esa investigación pero el cardenal se adelantó porque como él mismo reconoció no quería que se hiciera otro caso galileo del caso de la síndrome y la iglesia se puso por su boca aceptando en la aceptación absoluta del resultado el problema es que eso lo hizo la iglesia porque lo que dijo el cardenal es que bueno llegó a decir que nosotros es como si tuviéramos un cuadro que pensábamos que era del abuelito y resulta que no es del abuelito no pasa nada hombre vamos a ver no sé se pasó un poquitín de frívolo porque la cosa era más profunda pero claro él no quería que se hiciera aquí la iglesia porque ya se estaba empezando a decir la iglesia no quiere reconocer que la sabana santa es falsa la religión más famosa de la cristiandad resulta que es una superchería curiosamente el arzobispo aceptó sin problemas el resultado y cuando se presentó en la universidad de oxford pues curiosamente lo que se dijo fue todo lo contrario es decir la ciencia ha desenmascarado eso es frase literal la superchería católica de la sabana santa es decir el arzobispo fue muy muy noble en el sentido de decir bueno vamos a hacer un casus felia aquí tal y cual pero sin embargo los supuestos científicos que presentaron el resultado que lo eran pues se metieron en camisa doncebaras o sea a santo de qué decir eso sobre todo porque cuando han pasado 30 años se han hecho muchas pruebas de carbono 14 ahora somos capaces de relativizar ese dato en aquel momento se presentó como infalible pero resulta que de momento basta con leer lo que pone la revista Nature que no es lo que han publicado los medios de comunicación pero además la experiencia nos demuestra que el nivel de acierto de las pruebas del carbono 14 está en torno a un 70% el nivel de dataciones dudosas es decir no lo esperado pero posible está en torno al 9 y pico por ciento pero hay dataciones que son manifiestamente inaceptables y son superiores a un 20% y eso y eso como pasa si el carbono 14 es tan exacto si yo estoy midiendo un dato objetivo que son los átomos ¿cómo es posible que se equivoquen y a veces en miles de años esas relaciones? pues ahí hay que tener en cuenta que no basta para que el resultado sea adecuado el método sino también la muestra es decir si la muestra está contaminada y esto lo va a entender todo el mundo esta camisa que yo tengo pegada al cuello más o menos yo cuando la tire a lavar esta noche descubriré que el cuello yo me he lavado hasta mañana está negro eso como bueno oscurito pues vamos a ver entonces ¿eso cómo es? pues porque los seres humanos interactuamos con los elementos que tenemos entonces si yo hiciera una prueba del carbono 14 resultaría que la grasa de mi cuello está añadiendo carbono 14 al hilo al hilo entonces ¿qué ocurre? pues que si la muestra está contaminada yo voy a sacar siempre una fecha más reciente porque voy a encontrar más carbono 14 porque está el de lino más el que está añadido ¿me explico? bueno pues eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta no es lo mismo que tú cojas una muestra que esté en el interior de no sé de un hueso que que tú cojas y dates una momia egipcia como ha pasado en la universidad de Oxford se dató una momia egipcia que se suponía que primero murió y dos mil años después lo enterraron ¿y eso cómo es posible? pues porque resulta que la cubierta con las vendas de la momia tenía una contaminación muy superior al entonces cuando cogen una muestra del cadáver les da la fecha del muerto pero cuando cogen una muestra de las vendas que están totalmente contaminadas les da mucho más carbono 14 entonces parece que lo enterraron dos mil años después de morir una cosa absurda bueno pues estas cosas pueden pasar ¿qué pasó en la síndrome? pues fíjense aquí tenemos se cortó un trocito de unos siete centímetros porque hay tres versiones distintas de lo que se cortó pero vamos a no ser meticulosos en ese sentido es decir se cortó un trozo de unos siete centímetros se dividió en dos y esa mitad la mitad se guardó y la otra mitad se utilizó para la natación pero curiosamente aunque hubo tres laboratorios se hizo cuatro piezas curiosamente el laboratorio de Arizona data un extremo y otro teniendo en cuenta que todo eso son en un trocito de tres centímetros y medio más o menos curiosamente Arizona utilizando el mismo método fecha una esquina en 1238 y la otra en 1430 200 años de diferencia en tres centímetros y Oxford y Zurich dan una datación que es exactamente está en medio de las otras dos de tal manera que colocan las tres fechas y te hace una línea recta uy qué cosa más rara una medición científica que eso ocurra bueno pues resulta que analizamos uno de los cuadros que publica la revista Nature y te dice que el nivel de atendibilidad o sea el nivel de significación de la datación del carbono 14 de la sábana santa dice está en torno al 5% pero tú haces los cálculos y no es el 5 es el 4% esta diferencia parece una tontería pero es muy importante porque el 5% es el mínimo aceptable por debajo del 5% el nivel de significación lo que te dice es que se ha hecho mal la prueba pero si tú haces el cálculo ellos han redondeado y han subido un 20% porque del 4 al 5 hay un 20% o sea para que les cuadre entonces eso no se ha explicado porque no se ha explicado es decir porque como se aceptó desde el primer momento el resultado pero es que cuando tú lees la letra pequeña te dice este nivel de significación tan bajo indica que hay algo que está alterando el resultado ah pues eso a mí no me lo han dicho pues ahí estamos para simplificar y decir simplemente las cosas como están ahora mismo tenemos bastantes dudas de que la datación medieval de la sábana santa sea aceptable porque hay una distorsión enorme en los resultados que no es normal es decir el nivel de error el máximo error que puede tener una prueba de carbono 14 son 30 años arriba y abajo no 200 y además si están diciendo que la sábana santa solo tiene 600 años de antigüedad darse un margen de 200 años es una barbaridad entonces que fiabilidad tiene ese resultado bueno pues aquí tenemos una dos dos posibles explicaciones una tenemos aquí al doctor Harrygov ahora es cuando puede ocurrir de todo porque hay que apagar esto vamos a ver tenemos eso es exacto hay que conectar el audio y quitar el doctor Harrygov es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante el carbono 14 la contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono de hecho no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad y aunque lo hubieran sabido los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana no sé si son conscientes lo que acabamos de decir este señor es uno de los inventores del método moderno de la datación con carbono 14 y dice no se hizo una limpieza correcta pues este señor en principio aceptó la datación de carbono 14 y después dijo no es verdad aquí no se ha tenido en cuenta la contaminación que es muy alta no hay más que ver la zona donde se ve donde está cortada la tela se ve un hueco y todo alrededor está sucio porque está muy sucio y es que cometieron un error que es cortar la pieza para hacer la datación cogiendo de una esquina y a lo largo de los siglos los obispos cogían la sábana de esas dos esquinas entonces es el sitio más sucio de toda la tela basta que hubieran cogido otra esquina no de la imagen superior sino de la parte inferior del lienzo la que no se cogía por ahí y la adaptación hubiera sido completamente distinta porque no se hizo bien la limpieza pero aparte de eso es importante tener en cuenta que cuando se hace una prueba del carbono 14 no le debe dar la luz no se debe tocar con las manos tiene que estar metido en papel de plata porque si hay alguna fibra de algodón esto altera el resultado completamente en fin tú ves los protocolos y en el caso de la estindón era imposible hacer una adaptación correcta y no se podía dar de buenas a primeras como adecuada entonces otra posibilidad el señor que vemos bajo es Raymond Rogers Raymond Rogers es un científico de los álamos era un científico del laboratorio de los álamos el laboratorio de los álamos es un laboratorio de referencia en Estados Unidos porque esto desinventó la bomba atómica entonces un físico de los álamos no es cualquier persona entonces Raymond Rogers participó en una investigación que ahora citaremos sobre la sábana santa y cuando ya tenía un cáncer terminal los últimos años de su vida bueno los últimos meses de su vida retomó el tema de la sábana santa entonces él encontró que tenía fibras del centro de la sábana y fibras que había tomado casualmente de donde luego se hizo la prueba del carbono 14 de la sábana santa diez años después de que él tomara esas muestras y descubrió algo sorprendente las muestras de las fibras del centro de la tela son todas de lino como cabría esperar porque es un tejido puro de lino importante que sea puro y no limpio y sin embargo en la esquina donde se hizo la prueba del carbono 14 vio que había fibras de lino mezcladas con otras de algodón teñidas para que parecieran de lino es decir muy probablemente y así lo publicó la revista termoquímica acta en el año 2005 muy probablemente en esa esquina había una reparación no un recosido que eso se vería sino que probablemente una monjita hacendosa viendo que estaba deshilachado a la sábana porque al cogerla de ahí durante siglos se había estropeado y eso pasa incluso con las copias o sea nosotros en Alcoy yo he visto una copia de Alcoy que en el sitio donde está donde se cortó para hacer la prueba de la sábana santa en el original allí está remendado porque una tela de muchos siglos que se va cogiendo pues al final se va rompiendo entonces ahí tenemos la segunda cosa en la imagen o sea en la zona donde se hizo la prueba del cargón 114 probablemente hubo una restauración pero se hizo tan bien que no se notaba que eran fibras ajenas pero si eso es verdad lo que hay que decir es que el cargón 114 no ha servido para nada y yo si el señor arzobispo de Turín ese día se hubiera ido a dar una vuelta yo hubiera sido mucho más feliz en mi vida porque he tenido que explicar esto miles de veces entonces es una lástima pero hay que explicarlo porque es una pregunta que se tiene uno que hacer ¿la prueba del cargón 114 define la fecha de la síndrome? no y eso es lo que hay que decir pero si sabemos muchas otras cosas y ahora vamos a construir la procedencia del uso del lienzo si lo sabemos si nosotros vemos una imagen de un hilo esto que estamos viendo aquí que parece ser muchos hilos son las fibrillas las fibras de un hilo de la sábana está completamente atiborrada de suciedad si vemos en el recuadro un lino nuevo veremos que tiene bastantes menos impurezas pues bien la contaminación que cubre las fibras del lino de la síndrome presenta todo tipo de cosas pero también algunas que dan mucha información por ejemplo esa bolita es un polen polen es que estamos hablando de milésimas de milímetros cuatro milésimas de milímetros o una cosa así entonces eso tiene una importante información hace unos años se le daba muchísima importancia a esa determinación de la palinología con relación a la síndrome hoy día esto se ha atenuado un poco pero se le ha dado un punto de vista distinto efectivamente en el año 1973 y 78 el profesor Max Frey que era un perito de la Interpol suizo no era católico y además contrario a las reliquias y a las imágenes fue llamado como perito a Turín por una cuestión ajena pero él consiguió estudiar el tema de la síndrome y cogió muestras del polvo de la sábana que él veía que tenía como una especie de capa encima de la sábana y le llamó mucho la atención dijo esto que es entonces pidió con cintas adhesivas le permitieron tomar algunas muestras y él hizo un estudio que después fue corroborado por los profesores Danín y Baruch de la Universidad Hebrea de Jerusalén que tampoco eran católicos y lo que viene a decir bueno pues Max Frey lo que dijo es que el 75% de los polones que él había identificado son de plantas alofitas es decir que no crecen en Europa normalmente sino que son de países desérticos y Danín y Baruch incluso determinaron que había muchas plantas que podrían ser de oriente y además incluso viendo las muestras de Max Frey determinaron tantos porcientos de plantas y hay algunas cosas que llaman mucho la atención hay una especie que es la que ellos identificaron como Gundelia turniforti que es una verdadera barbaridad o sea uno de cada tres polenes encontrados sobre el tejido de la síndone sería según ellos de Gundelia turniforti y luego hay algunas otras especies por ejemplo Cistus Cistacea Apiacie o Pistacea que es el pistacho Pistacea palestina bueno o por ejemplo lo que ellos identifican es que no se puede saber si es palestina o no pero porque no se puede saber la especie pero el género es Pistacea bueno pues hay un montón de plantas que parecen indicar que la sábana antes de llegar a Europa tuvo que estar en Oriente y ahí se había quedado la cosa pero claro hay una como la ciencia es la historia de la rectificación y en las situaciones sucesivas resulta que pues algunos científicos se preguntaron y por qué tenía que haber Pistacea palestina perdón Pistacea no Gundelia turniforti en la sábana en tal profusión porque la Gundelia es una especie de cardo y este cardo pues solo podría estar en la sábana si se hubieran colocado cardos físicamente encima porque el polen de la Gundelia no se transporta por el viento como otros polenes sino que lo llevan los insectos necesita contacto y ahí había una discusión sobre incluso había gente que decía Max Frey ha hecho trampa se ha inventado los polenes etcétera y mira tú por dónde pues el Centro Español en el Centro Español cumplió 25 años cumplió 25 años en el año 2012 y entonces decidimos hacer algo especial y se nos ocurrió nada menos que hacer un congreso científico internacional sobre la sábana santa e invitar a algunos de los científicos que habían no divulgadores sino científicos que habían estudiado directamente la síndrome y además pues dejamos abierta la posibilidad de que alguien presentara ponencias y de repente nos aparece una profesora de la Universidad de las Islas Baleares que nos dice lo siguiente es italiana se llama Marcia Boy y Marcia Boy nos dice yo estoy estudiando enterramientos en el Mediterráneo del siglo I de Reyes y ese polen que se ha catalogado como Gundelia turniaforti no es Gundelia turniaforti porque yo lo encuentro habitualmente no es Gundelia porque es el icrisium que es el crisantemo y dice la Gundelia y el icrisium vistos con microscopio óptico que son los que utilizó Max Frey no se pueden distinguir y con microscopio electrónico a duras penas porque son prácticamente iguales entonces lo que ella dice es pero la Gundelia turniaforti no tiene sentido pero el icrisium sí porque es uno de los componentes principales de los ungüentos que cita Plinio el Viejo en los enterramientos regios de los reyes del siglo I porque Plinio el Viejo escribe el año 50 entonces qué curioso porque esto cambia completamente el sentido de los polenes porque resulta que indica dos cosas primero que no es un cuadro la Sagrada Santa es un verdadero entierro porque ahí hay porque además dice si ponemos el icrisum donde antes ponía Gundelia y vemos las otras plantas que están en gran profusión en la síndone es como si estuviéramos viendo un extracto de lo que dice Plinio el Viejo es decir que ahí hay una identificación con ungüentos que se utilizaban en el tiempo de Jesús pero para los reyes y esa es otra cosa importante ¿quién enterró a Jesús? dos personajes dos personajes muy importantes de la sociedad judía nosotros pensamos que el cristianismo fracasó es mentira eso es decir no es verdad el cristianismo se extiende en todo el mundo por los judíos en los primeros años y hay algunos que creen que Jesús es el Mesías incluso lo toman por el rey de Jerusalén entre ellos José Arimatén y Nicodemo y le hacen un entierro digno de un rey y utilizan una sábana de categoría y le hacen un entierro propio de un rey porque ellos lo han considerado como tal esto es lo que se ve en la síndrome pues tiene toda la pinta de ser eso porque si no ¿cómo se explica? bueno pues esto es algo que hay que tener en cuenta porque es un dato objetivo pero si la sábana santa realmente fuera la imagen de tuviera la imagen de Cristo y fuera la mortaje de Jesús habría dejado rastro su paso por la historia y entonces nosotros decimos bueno pero es que los evangelistas dicen que estaban los diezos en el sepulcro pero no dicen nada más y no sabemos realmente qué pasó después con la sábana bueno pues ojo porque esto es lo que yo he estudiado y lo he hecho en base a pues una hipótesis que yo creo demostrada que es que la sábana santa estuvo durante siglos con otro nombre y existía y se copiaba pero no se le llamaba sabana santa estamos por partes en primer lugar si tenemos testimonios de que los lienzos estaban en el sepulcro pero los apóstoles no dicen los evangelistas no dicen qué pasó con los lienzos pero no lo pueden decir porque si dicen que Pedro y Juan se llevan del sepulcro los lienzos están reconociendo que han cometido un delito que estaba castigado con la pena de muerte tanto por la ley hebrea como por la ley romana tampoco es cierto que pasara esto que se ha imaginado un dibujante italiano ven la imagen de Jesús y se abrazan a él esto no lo haría un judío ni harto de vino porque hay que tener en cuenta que para ellos esto es una cosa asquerosa una cosa que ha tocado un cadáver te deja impuro no puedes tocarla en absoluto y mucho menos exhibirla pero tampoco se puede tirar porque en la sangre está el alma y si tienes restos de sangre se tienen que guardar estos restos y entonces Pedro y Juan ¿qué hacen? pues corta el evangelista y no dice qué pasó dice los lienzos estaban allí y dice Juan tres cosas que son importantísimas utiliza nosotros traducimos otra vez mal traducidos con la misma palabra tres verbos distintos en griego dice vio llegó al sepulcro y vio los lienzos y luego dice y se fijó o sea realmente voy a traducirlo como tendría que traducirse mira sin atención se fija en lo que ve y tercer verbo es cuando dice otra vez vio que traducimos como lo de y vio y creyó lo que dice es cayó en la cuenta es decir el evangelista entiende que ha pasado algo extraño por cómo estaban los lienzos en el sepulcro si eso lo traducimos yo he visto ocho versiones distintas es una falta de credibilidad absoluta si tú das ocho versiones distintas lo que había en el sepulcro según la traducción pues esto es horrible además yo lo he hecho alguna vez te vas a las paulinas coges chump abres y vas capítulo 20 de San Juan versículo 7 estaban las fajas tiradas cierras otro estaban los lienzos planos pero que puñeta pone aquí o sea que es lo que vieron y por qué no van y traducen literalmente lo que pone en griego pues parece que hay que interpretar en lugar de traducir bueno pues claro esto da una falta de credibilidad absoluta bueno pero está claro que lo que no dicen es que pasó con los lienzos y resulta que en 1978 un historiador inglés Ian Wilson lanzó en un congreso de sintetología una hipótesis que yo creo que estaba en lo cierto ha habido quien la ha seguido y quien no pero yo creo que estaba en lo cierto porque él dice si nosotros quitamos en la historia la referencia a la sábana de Cristo que no se podía admitir culturalmente entre un contexto judío porque no se podía hablar de he aquí la mortaja de Cristo porque era un escándalo que eso fuera así a pesar de que fuera de Cristo ya pero es una cosa impura pues Ian Wilson lo que busca es un lienzo donde aparezca una imagen una imagen que no esté pintada y que se atribuye a Jesús y lo encuentra y encuentra que si tú coges la sábana y la dobles en un modo de doblado que se llama tetradiplon en griego que es decir doblado en 4x2 es decir en 8 capas resulta que esto es exactamente igual al mismo tamaño de un tipo de imagen que aparece en todo oriente que es la imagen de Edesa que se representa así nosotros normalmente interpretamos que lo que hay alrededor de la cabeza es un halo de luz pero si vemos realmente las imágenes vemos que corta el cuello no es un halo de luz es una ventana lo que vemos arriba es lo que podría ser y bajo lo que pintan los pintores que copian la imagen que está en la síndrome pero es una ventana circular a través del cual se ve el rostro porque el rostro es lo más aceptable y que hay alrededor probablemente un paño de oración un manto de oración judío lo cual indica la presencia de la divinidad nosotros nos hemos alejado muchísimo de lo que los judíos consideran o sea eso de colocar telas que cubren el sagrario que nosotros ahora hemos quitado todos porque si lo hemos hemos roto con lo que es la tradición judía donde se muestra la presencia de la divinidad es decir la presencia de la divinidad se da por el manto de oración ellos llevan los judíos no sé si lo han visto alguna vez llevan la Torah como nosotros el Santísimo es decir no tocándola con las manos con el paño humeral que para ellos el paño humeral es el manto de oración no cogen los originales lo llevan y lo llevan cubierto eso indica la presencia de Dios pues bien en una comunidad judía primitiva es muy normal que ellos cubrieran la imagen de la sábana y dejaran una ventana para que se viera el rostro pero que no pareciera algo de un cadáver bueno esto es simplemente la referencia a mi tesis doctoral donde explico esto muchísimo más y evidentemente no lo voy a hacer aquí pero está claro que la imagen de Edesa fue una imagen o mejor dicho un objeto real que además gana batallas bueno hay un montón de historias muy curiosas con la imagen de Edesa y que hizo que cambió radicalmente la posición que tenían los cristianos respecto a la prohibición de hacer imágenes de la dignidad de hecho hay un problema que se plantea dentro del mundo ortodoxo que es la discusión sobre la legitimidad de las imágenes lo que se llaman las luchas iconoclastas de esto habría que hablar mucho pero no voy a hablar nada simplemente decir que ese cambio se produce porque la imagen de Edesa pasa a ser muy popular y empieza a repetirse en muchos sitios y en todos los sitios hay imágenes del rostro de Cristo dentro de un círculo y con un fondo allí bueno pues tan importante se hizo que originó todas las luchas iconoclastas y hubo autores que dijeron que eran legítimos y otros que no eran legítimas la imagen de Cristo en el concilio de Nicea se habla diciendo es lícita la imagen de Cristo porque el propio Cristo nos ha dejado una imagen en la imagen de Edesa su rostro en la imagen de Edesa es decir era conocido en todo Oriente tan es así que el emperador bizantino quiere traer la imagen a Constantinopla y ahí lo vemos en un manuscrito besando la imagen de Edesa dentro de Santa Sofía que es un poquito más grande de lo que se ve aquí evidentemente y entonces estuvo en Constantinopla la sábana hasta que durante la cuarta cruzada que es la que da mala fama a las cruzadas porque es llamada la cruzada de los ladrones y que se ganó una bonita excomunión del Papa que excomulgó a todos los cruzados esto no se suele decir como si el Papa estuviera a favor de que se hicieran saqueos de las ciudades cristianas pero es verdad que la cuarta cruzada que iba a ir a Egipto en vez de eso pues se desvía y toma Constantinopla la explicación es larga y curiosa pero tampoco podemos profundizar en eso pero lo cierto es que estando en Constantinopla los cruzados ven que todos los viernes se entiende de cuaresma porque cuando ellos llegan a Constantinopla todos los viernes de cuaresma se extendía en la iglesia de Santa María de las Blanquernas que había pasado a ser la capilla imperial se extendía toda recta en vertical la imagen para que se viera bien el cuerpo de nuestro Señor se dice y se le llama la sidouine que no como el que escribe es un francés y no entiende lo que es la síndone él oye de oídas y escribe una cosa muy curiosa hay otro documento que le llama la cisne pero claro es que no sabían griego entonces cuando los occidentales llegan allí no entienden que dicen los griegos pero está claro que se refieren a la síndone porque dice el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro bueno pues en Constantinopla la cuarta cruzada robó ¿quién pudo robar la sábana? tenemos un documento del año 1205 quejándose al papa donde se dice que la han robado los franceses y que está en Atenas eso es una pista perfecta porque la sábana santa aparece siglo y pico después en una pequeña localidad de Lirey en Francia que después pasa a Chambéry cuando se entrega por la familia de Godofeo de Chagny se entrega a los duques de Saboya y cuando los duques de Saboya se van a Turín se llevan la sábana consigo lo que está claro es que de Lirey Chambéry-Turín la sábana es la misma ¿y por qué aparece Lirey? bueno pues la clave es muy sencilla aparece Lirey en manos de la tataranieta del duque de Atenas que era Autón de la Roche y que había sido quien durante la cuarta cruzada había tenido su cuartel general en la iglesia de Santa María Blanquerna o sea tanta complicación pues fíjate que sencillo era simplemente la robó el papa ordenó que se devolviera no se devolvió se queda en la familia y en dos generaciones legitiman la sábana presentándola en una pequeña localidad de Francia y está claro que la sábana que está en Turín es la misma que llega a Lirey pero que tiene polen de Palestina de plantas que se habrían utilizado en un enterramiento y que eso encaja en el caso de Jesús pero difícilmente en cualquier otro y vamos a la última parte de nuestra charla que es la imagen de la sábana porque ya he dicho que lo que hace única a la sábana santa es que tiene una imagen esa imagen no tiene explicación ¿y cómo sabemos esto? bueno pues lo sabemos porque en los años 70 desde 1976 a 1981 se crea en Norteamérica un equipo que se llama el Sturpp que es hay que seguir haciendo referencia aunque parece que sea ya muy lejano en el tiempo pero hay que decir porque realmente hicieron un estudio muy serio como vamos a ver el equipo Sturpp yo en el congreso del año 2012 tenía a mi lado a John Jackson que es el que aparece aquí de pie lo que pasa es que ahora tiene 70 años y no 29 como tenía cuando se hizo esta foto y John Jackson yo le pregunté lo que ustedes hicieron en el año 78 se puede seguir manteniendo y dijo probablemente con los medios digitales hoy día podríamos saber más cosas pero lo que descartamos en su momento eso está en pie completamente no sabemos cómo se ha hecho la imagen pero sí sabemos cómo no se ha hecho porque el estudio que se hizo fue muy serio entonces ¿qué hicieron estos? bueno pues aquí tenemos a Jackson y Jumper que eran los que dirigieron ese equipo Sturpp y por qué se meten unos norteamericanos a estudiar la Sábana Santa y ahora veremos quiénes eran bueno pues porque en el año 1976 la NASA americana había iniciado el programa de exploración de Marte hace muy poquito los teledianos nos contaban que se estaban haciendo fotografías de Marte tal y cual bueno pues es el mismo programa que empezó en 1976 en aquel momento lo que se había hecho era lanzar una sonda espacial la Vikingo 2 que se dedicaba a fotografiar la superficie de Marte y lo que hacía era obtener imágenes que se podían interpretar en relieve es decir los píxeles de las imágenes digitales eran las primeras imágenes digitales del mundo pues eran más claros o más oscuros según el punto que se estuviera fotografiando de tal manera que un ejemplo si se fotografía un cráter pues yo puedo tener en el recuadro superior pues vemos unos puntos más claros y otros más oscuros pues según la intensidad del gris es decir más claro más oscuro el ordenador habían hecho un programita de ordenador que permitía darle relieve y entonces haciendo una imagen digital con un programa especial pues se podía ver la imagen en relieve y eso les interesaba mucho porque querían aterrizar en Marte y querían saber si estaban en una cima en una montaña lo que fuera en principio lo que tenían era un programa para ver en relieve unas imágenes tomadas de la superficie de Marte y eso parece que no tiene nada que ver con la sabana santa pero sin embargo John Jackson que de niño desde los 16 años quiso estudiar la sabana santa porque su madre era católica y le dio una imagen de la síndone según me contó y él había querido estudiar física y hacer la tesis doctoral sobre la sabana santa pero no había quien le dirigiera esa tesis y estaba un poco obsesionado con la imagen y entonces se da cuenta de que él tiene accesible ese programa el VP8 que se estaba utilizando en aquel momento por la NASA y él había oído decir que la imagen de la síndone parecía la imagen de un hombre que salía de la oscuridad a la luz y que parecía una imagen con relieve y entonces dice bueno ¿qué pasaría si colocáramos ahora ahora es que tengo que volver a colocar el sonido porque vamos a oír unos segundos de Jackson y Jumper hablando de lo que hicieron porque lo que hicieron fue utilizar esta imagen de la sabana santa la colocaron en el VP8 y vieron a ver qué ocurría vamos a ver si esto sale bien esta es una fotografía mía normal de la que mi madre estaría muy orgullosa ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados también ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificarme una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la diferencia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado ahora bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sabana la imagen del hombre de la sabana es perfectamente reconocible porque a diferencia de la foto de Eric esta fotografía contiene en sus claroscuros las tres dimensiones el analizador lee en la sabana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella bueno no sé si se ha oído bien porque hemos tenido aquí una cierta discrepancia sobre lo que había que hacer porque yo le había quitado el audio y yo le había quitado esto pero como has dicho que le di yo no sabía si que lo había quitado pero entonces bueno es igual espero que se haya entendido la idea es que ellos colocan si tú colocas una imagen que es una fotografía el vp8 interpreta claros oscuros no por luz oscuridad sino como si fuera un relieve por tanto distorsiona completamente la imagen sin embargo en la imagen de la síndone la intensidad de cada punto produce con el vp8 un relieve que es coherente con el cuerpo de un hombre en tres dimensiones eso no puede ser no hay ninguna imagen que pueda producir ese efecto y entonces ¿qué es lo que hacen? pues están aplicando a una imagen en dos dimensiones le dicen al ordenador que ponga en relieve según el punto más claro o más oscuro de cada punto y entonces aparece una imagen en tres dimensiones dando información del relieve de un cuerpo real esto es un poquito difícil de explicar pero bueno espero que me entiendan más o menos y esto ocurre en toda la fotografía es decir evidentemente el ordenador atribuye también relieve a las quemaduras a las arrugas de la tela a las chamuscaduras en fin todo eso aparece también con relieve pero si nos fijamos en la imagen central esta tiene un relieve propio de un cuerpo en tres dimensiones los científicos que estaban acostumbrados a analizar imágenes yo he tenido la suerte una cosa que este ya ha fallecido también pero yo recuerdo en un congreso tener sentado a mi lado nada menos que al director del Jet Propulsion Laboratorio de Pasadena que son precisamente los que hacían estas imágenes digitales y me dijo me he enterado que habéis hecho un estudio fantástico sobre el sudario de Oviedo dije yo mira en España no se ha enterado nadie bueno ahora por lo menos medio millón de personas que han visitado la charla de aquí hace dos años pero digo en España no se ha enterado nadie en Estados Unidos lo saben o sea impresionante esto es la aldea global en todo su esplendor bueno pues estos señores del Jet Propulsion Laboratorio de Pasadena se quedan atónitos porque dicen vamos a ver es que no es posible que en la imagen de la sábana en toda la superficie del cuerpo tenga relieve con mayor o menor intensidad según el relieve del cuerpo a ver cómo explicaría yo vamos a ver el dibujo es que no he utilizado esto vamos a ver si vemos no sé qué he hecho ahí bueno pues a ver si vemos toda la superficie del cuerpo si nosotros colocáramos una tela sobre un cadáver los puntos de contacto solo serían los salientes pero no pueden ser los entrantes por ejemplo en el rostro se ve todo el rostro no solamente la punta de nariz se ven también los laterales de nariz y en esas zonas la tela no ha tocado no puede haber tocado cómo se puede producir que los huecos aparezcan también reflejados en la sábana pero con una intensidad proporcionalmente menor según la distancia tendría que haber 100 o 0 de imagen es decir puntos de contacto imagen puntos de no contacto no imagen bueno pues aparece todo el cuerpo con intensidades decrecientes según se separa la tela más del lienzo o sea del cuerpo no sé si me explico pero lo que hay ahí es algo que ellos dicen no es posible porque no es una imagen hecha por contacto y si no es una imagen hecha por contacto es una proyección una proyección con algún tipo de radiación con algún tipo de gas pero es que no puede ser ninguna de las dos cosas que es lo que forma la imagen de la sábana y ellos se quedan tan impactados que a partir de ese momento forman un equipo ese equipo decide ir a Turín se da la casualidad o la causalidad de que después de 40 años 45 años sin salir de la urna se iba a hacer a los dos años una ostensión y la sábana iba a mostrarse en público y entonces Jackson y Jumper y todos los demás que son 33 científicos consiguen la autorización de la Santa Sede para que estudien durante 120 horas seguidas la sábana y os presentan un protocolo totalmente concreto ensayan qué es lo que tienen que hacer con la tela y la verdad es que de estos investigadores de los 33 9 pertenecen al laboratorio de los Álamos que he dicho que es un laboratorio muy importante de Estados Unidos no son un pediatra y un no sé qué o sea ejerciendo de foneses no no son gente que sabía lo que estaba haciendo tan es así que ellos lo que hacen sobre la sábana es hacer pruebas de espectrografía y espectrofotometría fundamentalmente entonces intentan analizar la imagen y con distintas longitudes de onda rayos X ultravioleta en fin infrarrojos por ejemplo tenemos ahí una fotografía con rayos X de la sábana Santa una fotografía con antorchas de luz ultravioleta una imagen digital digital en falso color la fluorescencia en infrarrojo bueno van viendo van haciendo una serie de fotografías que ya digo se ajustan a espectrofotometría y lo que obtienen son unas 12.000 fotografías científicas de la sábana que analizan y van sacando conclusiones yo me quedo con dos conclusiones primera lo que parece sangre en la sábana los puntos estos que vemos negros son realmente de sangre o no la primera pregunta tiene una respuesta clarísima sí hay sangre sobre la tela es una sangre muy antigua se han destruido muchos de los elementos orgánicos pero están ahí los inorgánicos hay pigmentos biliares se encuentra hematoporfilina bueno un montón de detalles que yo como soy médico no quiero citar pero lo que dicen los informes es esto es sangre la sangre antigua pero es sangre además van al científico Alan Adler que vemos ahí sorprendido cuando se enteró lo que estaba analizando porque él le dijo literalmente les dijo a los del equipo si esto no es sangre me como el microscopio y cuando le dijeron pues mira es posible que sea la sangre de Jesús de Nazaret se quedó sorprendido efectivamente encontraron glóbulos rojos pero esos glóbulos rojos duran 24 horas se destruyen sí, sí claro pero si tú pones cuentos para conservar conservas entonces el profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín por el método de los antígenos fluorescentes es curioso porque llevo 30 años hablando de antígenos y nadie sabía lo que eran los antígenos y ahora todo el mundo sabe lo que son los antígenos esto es curioso como va cambiando todo a lo largo de los años pues con el método de los antígenos fluorescentes determina que esto es grupo AB que posiblemente que además es muy frecuente entre los hebreos por tanto es un dato no quiero sacar ninguna conclusión entonces la segunda pregunta es primera ¿es sangre? sí segundo y donde no hay sangre ¿qué forma la impronta? pero lo que forma la impronta es lo que estamos viendo es decir algunas de las fibras más superficiales de algunos hilos que no llegan ni a la décima parte del grosor de un hilo están ligeramente más oscuras están degradadas se ha producido una oxidación pero no se sabe que ha producido esa degradación porque puede ser física o química no se sabe eso es lo que no se puede reproducir si comparamos si comparamos con una copia de la sábana santa esta es la de Alcoy que he dicho yo que la he visto un poquito de cerca bastante tiempo la he tenido en mis manos esta la regaló San Pío V a don Juan de Austria que la llevó atada al cuello durante la batalla de Lepanto es decir es un regalo de un rey pues imaginen ustedes uno dice y un rey de un papa y el papa que le encargó a su hijo a su tía bueno a su hijo precisamente no a su sobrino que hiciera un dibujito porque vaya vaya birria y dices bueno pues serían pintores buenos pues no eran capaces de reproducir lo que había en la síndone es un monigote o sea dices ¿qué es lo que estaban haciendo? es que no eran capaces de ver lo que había en la sabana porque no sabían que estaba en negativo entonces la diferencia entre la huella de la síndone que no tiene ningún tipo de marcas de agua ni esto está hecho con acuarela y aparentemente tú la ves de lejos y queda muy bien pero cuando te acercas no puede ser es decir las copias que se hicieron en el siglo XVI cuando ya estábamos en el primer nacimiento y la pintura había evolucionado muchísimo no tiene nada que ver entonces dices en el siglo XII cuando dice el carbono XIV alguien pudo falsificar la sabana hizo una cosa que hoy día no se puede demostrar o sea no se puede saber cómo se ha producido hombre en fin bueno pues lo que dicen los norteamericanos los equipos ZURP es que no hay ningún tipo de pigmento que tenga consistencia material o sea si ponemos al contraluz la imagen cuando tú tienes una copia tú ves el dibujo porque estás añadiendo pintura y la pintura es más opaca pero si lo que pasa en la sabana es que no es que haya pintura ni añadido nada al lienzo sino simplemente que algunas fibras han cambiado de color porque se han degradado entonces es transparente ante la luz la imagen desaparece entonces sin embargo ahí que vemos las manchas de sangre las marcas del agua todo eso se ve pero lo que es la huella central no se ve eso es algo muy sorprendente no hay nada formando la imagen sin embargo tenemos tejido epitelial de piel humana de varón que es más gruesa que la de las mujeres tejido muscular en la zona de la espalda etcétera una serie de cosas que están en la sabana y que publican los norteamericanos y ellos se limitan a decir las características de la huella de esa impronta de la sabana son nueve y dicen es una absoluta superficialidad y he dicho que ocupa muy poquitas fibras de la superficie del lienzo no tiene direccionalidad la imagen está proyectada hacia arriba y hacia abajo pero no hacia los laterales y no se sabe cómo se ha producido eso hay una ausencia de pigmento que hemos visto el agua y el fuego marcaron la sabana en momentos distintos pero en cualquiera de los casos no se emborronó la imagen la impronta a pesar de haber sido mojado o a pesar de haber aumentado profundamente por el fuego las temperaturas y además las fibras que están degradadas no se puede eliminar esa degradación ese color no se utilizan unos 300 decorantes todo tipo de cosas y no se puede eliminar porque es la propia fibra la que ha cambiado de color y además es una imagen que se entiende en negativo con información tridimensional y con una enorme cantidad de detalles algunos de los cuales veremos para terminar entonces lo sorprendente es que no hay ninguna teoría es decir ni buscando artificialmente esas nueve características que no hacía falta pero si uno quisiera hacer vamos a conseguir una imagen que sea infalsificable bueno pues no hay ninguna teoría de las que se mostraron en 1981 porque este cuadro es de 1981 ni actualmente no hay ninguna teoría que pueda explicar esas nueve características porque además hay dos que son totalmente incompatibles que son la pormenorización y la tridimensionalidad esto me llevaría a explicar muchas cosas pero bueno simplemente es porque cuando se habló de que podía ser un tipo de radiación tendría que ser colimada y no colimada a la vez eso descartado porque es como decir un círculo cuadrado lo soluciona si ustedes han oído alguna vez al padre Lorín que en paz descanse él decía la imagen grabada a fuego eso no es verdad porque nunca jamás nadie dijo que era una imagen grabada a fuego pero decía pues que algún tipo de radiación desconocida eso es no decir nada porque no hay ninguna radiación que sea colimada o colimada a la vez cuyas ondas sean ordenadas y desordenadas no puede ser bien si alguien sabe un poquito de física pues entenderá lo que estoy diciendo y si no no pasa nada simplemente no se ha conseguido de ninguna forma hacer algo así pero es que esto los norteamericanos lo publican no en el OLA sino en 27 publicaciones en revistas científicas que pasan todos los referis es decir pasan todos los controles científicos que se hacen para publicar en la revista científica y que es lo que ellos dicen bueno pues explican la física y la química de la sábana pero yo me quedo con tres frases que presentaron en el informe que le presentaron a Juan Pablo II donde dice no se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas químicas biológicas o médicas pero en la página anterior del informe dicen pero no hay ninguna duda de que esto ha vuelto un cadáver real y dicen como consecuencia de esto el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo ahora como antes un misterio resulta que estos señores en total dedicaron 150.000 horas de estudio a la sábana santa y la conclusión es no sabemos cómo se ha producido esta imagen pues oigan uno ve a un periodista preguntando a la calle ¿usted cree que la sábana santa es falsa? mentira eso no tiene que y dices yo flipo o sea con perdón o sea yo dices o sea aquí hay 30 científicos se dedican 150.000 horas de estudio del tema y llegan a la conclusión entonces no saben cómo se ha producido la imagen y aquí cualquiera dice pero se la sábana santa en una pintura o sea es que de verdad o sea eso es un contraste vamos yo vamos o sea esto es el origen del Centro Español de Cientenología es decir cuando chavales de veintitantos años que teníamos entonces dijimos ¿cómo es posible que un tema tan serio se trate con una frivolidad tan grande? Es sorprendente que cualquiera sin conocer nada del tema opine eso no puede ser entonces tenemos que hacer una base de datos para que se pueda poner accesible el conocimiento real sobre la sábana santa porque ahora durante un tiempo se estuvo atacando ahora se silencia es curioso que no se habla de la sábana santa entonces yo como llevo treinta años este asunto he visto toda la evolución al principio se discutía la resurrección de Cristo luego se discutía la sábana luego ya se discute la propia existencia de Cristo es decir y luego al final se omite no existe ya está los medios de comunicación lo están consiguiendo porque ya nadie habla de nada pues acabamos hablando del hombre de la síndone que esto es lo más interesante yo como no tengo la posibilidad de ver la hora que estoy no sé si me estoy pasando mucho de tiempo estoy nervioso pero bueno me van a perdonar porque el que quiera yo sé que se vaya pero estos son cinco o diez minutos el hombre de la síndone ¿qué es lo que sabemos del hombre de la síndone? pues lo que nos muestra la imagen es un hombre que está torturado de una forma absolutamente espectacular es decir espectacular porque nunca nadie ha representado esto de esta manera el negativo fotográfico revela heridas contusiones hinchazones nunca en la historia del arte se ha representado a Cristo con tal realismo recuerdo que hay una imagen que es la imagen de la síndone tal como se vea natural y el negativo fotográfico que nos permite conocer mejor la apariencia externa del cuerpo pues bien en el negativo fotográfico solo se ve negativo la sangre que es la que aparece blanca aunque debería ser si estuviera sangre la sangre en el original es más bien rojiza y curiosamente en la sábana también ha habido gente que ha dicho el color rojo de la sangre demuestra que es una falsificación bueno pues no porque esto es como consecuencia de la carboxiematoglobina y la bilirrubina lo de la bilirrubina nos acordamos todos por la canción pues pero lo de la carboxiemoglobina es consecuencia de una muerte por estrés entonces se mantiene el color rojo entonces otra dificultad porque no simplemente es conseguir sangre de un cadáver para pintar la sábana es que tiene que ser una persona que haya sufrido la pasión nada menos bueno pues en el año 2003 el profesor Miñarro que era el director del departamento de la facultad de las artes concretamente de escultura y que es un fantástico imaginero y verdaderamente probablemente no quiero hacer rankings pero uno de los mejores escultores que existen ahora mismo vivos en España pues se planteó el hacer una imagen realista de Cristo y empezó a imaginarse empezó a profundizar en el tema de la sabana santa inicialmente quiso hacer una reconstrucción quitándole las heridas entonces le salió una cosa así pero después se dio cuenta de que en realidad aunque se quiera en la imagen de la sabana no está lo que parece es decir nuestros ojos nosotros no vemos con los ojos vemos con el cerebro y nuestro cerebro interpreta entonces por ejemplo la imagen de la sabana santa es totalmente asimétrica y está completamente deformado y sin embargo nosotros vemos una imagen que hasta nos parece hermosa nos parece simétrica pues no pues nada de eso curiosamente basta con aumentar un poquito el contraste para que nuestros ojos no lo interpreten de la igual manera y entonces vemos algo completamente distinto podemos ver por ejemplo en el rostro podríamos seguir en todo el cuerpo pero regueros de sangre propios de una corona de espinas que aparecen en la frente contusiones e hinchazones que deforman la frente que parece que esté prominente contusión doble en la mejilla derecha probablemente de la mal traducida bofetada porque lo que dice en griego es rapisma es decir cuando Jesús está delante del sumo sacerdote dice que uno de los guardias que los guardias eran del sumo sacerdote dice le dio una bofetada no dice rapisma que es golpe seco probablemente con una de las varas que te llevaban los guardias para defender para defender bueno como las porras de los policías vamos y le deforma tanto en la mejilla que prácticamente le cierra el ojo derecho bueno pues eso es algo que de los muchísimos golpes que recibiría Jesús queda reflejado en el evangelio de Juan que le dieron un golpe fuerte en la mejilla esto es exactamente lo que se ve en la síndone curioso tiene herida la nariz y el cartílago roto tiene una contusión con equimosis en la otra mejilla además un reguero de sangre por descarga nasal que sale de los de la nariz de los orificios nasales una colada de sangre con líquido pulmonar que está exactamente en el mismo sitio en el sudario de Viedo como todas las otras heridas que aparecen en todo el desarrollo de la cabeza se pueden ver que hay una correlación exacta en el sudario de Viedo pero repito me remito a lo dicho en la conferencia que la pueden encontrar aquí pero que pronuncié hace dos años el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre entonces ¿qué estamos viendo aquí? pues algo que nunca jamás se ha representado pero en realidad el rostro debía ser esto lo que se ve en la síndrome es esto parece que nuestros ojos no ven eso curiosamente bueno pues efectivamente ahí tenemos el inicio del estudio y algunos detalles por ejemplo los regueros de sangre de la corona de espinas pues son gotas de sangre que no se entiende si no son de la corona de espinas porque son heridas punzantes y aquí le hacen pinchos en la cabeza a no ser que tenga una corona de espinas que eso lo explica perfectamente además se ha hecho una correlación algunos autores entre las manchas de sangre y los lugares donde tendría que ver sangre arterial sangre venosa en fin si aumentamos el contraste de la zona de la parte de atrás de la cabeza de la nuca podemos ver además que en realidad las heridas cubren todo el cuero cabelludo no solamente no es un aro es un casquete de espinas lo que debería tener este hombre en la cabeza es algo parecido a esto pero como he dicho antes no sabemos de nadie en toda la historia que haya sido coronado de espinas y eso se hace con Jesús precisamente porque se había proclamado rey que es lo que le dice Pilato luego tú eres rey y Jesús primero elude la pregunta lo dice tú lo dices pero no no eso de tú lo has dicho pero la traducción también es malísima lo que hace Jesús es aseverar no ponerlo en duda ah eso no lo digo yo eso lo dices tú no 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 lo que dice es tú lo dices o sea así como es confirma y por otra parte pues como digo pues le ponen los soldados una corona de espinas por eso por ese hecho que si no no se explica pero como he dicho ya antes y ya lo he explicado ese hombre está flagelado y está crucificado esto no sabemos más que que lo hiciera Pontio Pilato nos hemos quedado sin batería esto sí que es terrible puedo conectarlo pero será un minuto entonces me lo dices esto sí que ha sido un fallo porque lo que hay que hacer siempre es conectar la batería porque nunca sabes lo que te va a durar ahora tiene que cargarse un poquito y ahora se me acaba de reiniciar la hemos fastidiado relativamente rápido espero que no tengamos más incidentes porque ya lo que nos queda es el final pero es una lástima que se haya interrumpido justo en este punto de momento yo ya les he advertido que iba a dar muchos datos lo que pasa es que vale la pena a mí me hace mucha gracia porque muchas veces ya que estamos ahora fuera de contexto muchas veces me dicen tenemos a la persona que más sabe del mundo es una exageración porque yo no creo que sea yo la persona que más sabe del mundo de la sábana santa tenemos a quienes son sé breve yo si te cuento lo que ya sabes no sé para qué me traes o sea porque claro tendré que decir algo que no sepas porque si no no se explica en fin estas cosas ocurren bueno pues ahora que nos salga todo bien porque a ver tendremos que volver a zoom anda y ahora tendré que dar la clave ya ven que tengo más de estas charlas mira ves siempre prende uno no tener un informático al lado eso no sabía yo que se podía hacer eso está muy bien a ver si ahora lo conseguimos y tienen que dar entrada vale ahora sí que entramos ahora lo tengo que decir compartir pantalla a ver si puedo ya sí compartir y ahora hay que quitar esto que tenemos que hacer aquí un esto un ay bueno pues yo creo que lo hemos reconstruido todo milagro bueno pues está muy bien porque alguien ha estado comentándonos porque si no no se explica pero bueno efectivamente entonces estaba diciendo que está coronado de espinas flagelado y crucificado la flagelación tiene una serie de marcas que están distribuidas por todo el cuerpo y esas marcas se corresponden exactamente con un flagrum aquí pone taxilatum pero sería plumbium probablemente son unas bolitas de plomo que están al final de unas cuerdas de cuero entonces este instrumento se encontró en Herculano al lado de Pompeya lo cual es muy interesante porque podemos asegurar que en el año 70 que es cuando se produce la la expulsión del Vesubio pues existía en el siglo I existía este mismo instrumento para flagelar entonces vemos que la flagelación está distribuyéndose a ver si conseguimos que esto pase porque ahora no pasa yujú ah bueno ya sé cuál es el truco bueno pues las heridas de la flagelación cubren completamente eso que estoy silenciado es verdad bueno no entonces las heridas de la flagelación cubren como dice aquí completamente el cuerpo por delante y por detrás es decir hay unos 120 golpes dados en dos direcciones por tanto tiene que haber dos verdugos aproximadamente cubriendo todo el cuerpo y por qué hacían esto pues esto lo sabían hacer los romanos lo hacían porque si tú golpeas siempre en el mismo sitio llega un momento en que se pierde la sensibilidad porque se destruyen las terminaciones nerviosas y ya no te duele eso les pasa a los grandes quemados que como se pierde la piel no les duele sin embargo si tú en lugar de dar golpes todos en el mismo sitio los vas distribuyendo en el cuerpo cada golpe te hace daño porque cada golpe ataca una terminación nerviosa entonces el cubrir todo el cuerpo de golpes es algo que es muy refinado pero es típicamente romano es decir lo están haciendo sabiendo lo que intenta que es producir el máximo dolor claro yo he visto opiniones como fíjate iban a dar todos los golpes por todo el cuerpo es que la ignorancia es muy atrevida pues hombre si no sabes cállate bueno pues eran dos verdugos estaban con un metro de distancia uno más ávigo que el otro porque uno golpea donde más duele en fin hay una serie de detalles que se podían sacar aumentando el contraste en la zona superior de la espalda incluso se ve que hay como unos arañazos muy llamativos hay quien ha dicho que eso podría ser por el transporte del palo horizontal de una cruz porque sabemos que el castigo del crucificado era llevar el patíbulo llevan con las manos atadas por tanto no podían defenderse de los golpes de los alivazos de las barbaridades que les hacían durante el camino hacia la cruz y una vez llegado ahí simplemente encajaban el palo vertical en el palo vertical el palo horizontal y les ataban los pies y ya está es decir era una cosa muy sencilla se había simplificado por el uso pues bien solo se transportaba el palo horizontal de la cruz eso lo tenemos absolutamente seguro yo podría decir alguna cosa pero no voy a decir en cuanto al crucificado está claro que está crucificado con clavos porque tiene marcas de agujeros en las manos y marcas en los pies yo he dicho que no era necesario para morir crucificado estar clavado pero lógicamente si se clavaba era muchísimo peor y aquí otro detalle que nos explica el evangelio perfectamente bien como Jesús estaba flagelado se estaba muriendo por el camino no llegaba y entonces buscan a alguien que lleve la cruz detrás de él como dice literalmente el evangelio no entre los dos sino detrás de él es decir los últimos metros Jesús no puede llevar la cruz esto no podemos asegurarlo con toda certeza en la sábana pero sí una cosa muy curiosa como está desatado del patibulum en el lugar de la crucificación simplemente se tira de la cuerda y entonces se clava el clavo en la zona del pulso lo que pasa es que ahí en ese espacio lo que se está haciendo es que se toca el nervio mediano que es motor y sensitivo produce uno de los dolores más fuertes que pueda soportar una persona entonces eso indica que no se volvió a atar sino que se tiró y se clavó de la cuerda pero es que además el crucificado tenía que estar moviéndose en la cruz para poder respirar y eso suponía que tenía que estar pues girando los clavos empujando del clavo de los pies y tirando los clavos de las manos para poder separarse para desbloquear la caja torácica porque si no no se puede respirar hasta que llegado un punto pues el cuerpo quedaba en la postura baja y se moría por asfixia entonces para eso no hacía falta que hubiera clavos pero repito los clavos multiplicaban todo muchísimo más los clavos de los pies sí que no plantean ningún problema porque ese es un punto de apoyo totalmente firme el clavo de las manos sin embargo se ha visto con cadáveres porque no hay voluntarios para este tipo de cosas pues que se desgarra porque 90 kilos de tracción una persona que pise 80 kilos 90 kilos de tracción del cuerpo colgando pues supone que se desgarraría la mano el clavo del pie sin embargo no plantea ningún problema esto es lo que a mí más me impactó lo que he dicho antes los regueros de sangre que se ven en las plantas de los pies especialmente en el pie que estaba abajo que era el pie derecho y además curiosamente en el pie derecho esto no suelo decir pero lo voy a decir se ven dos agujeros uno más arriba y otro más bajo curiosamente yo no sabía que podía ser esto iba y descubro que hay una vidente que es Santa Brígida que dice le clavaron el pie con un clavo y luego pusieron el otro encima y colocaron otro clavo por tanto el pie debajo tendría que tener dos agujeros pues esto es lo que parece que se ve en la síndrome sorprendentemente yo no digo nada pero eso eso es lo que parece que fue y el resto del pie curiosamente se ha encontrado que hay tierra que es la misma composición que la de Jerusalén que es muy rica en Aragonito y hay tres publicaciones en revistas científicas sobre la tierra encontrada en la sábana es decir no es un cuadro no es una pintura ha envuelto un cadáver real que ha andado descanso o por lo menos ha tenido tierra en los pies también se ha encontrado tierra en la punta de nariz y en el sudario de Viedo el mismo en el mismo sitio la misma tierra es que es curioso esto entonces todo encaja lo siento mucho es que la tradición oiga pues la tradición tiene razón terminamos los pies normalmente se suele colocar un tarugo apoyando los pies en los cristos crucificados porque es una postura muy forzada la de la del Cristo con un clavo encima del otro pero curiosamente o sea con un pie encima del otro con clavos pero aquí tenemos a la izquierda la imagen del Cristo de Velázquez que es muy bonito pero no el Jesús porque Jesús parece que en el Cristo de Velázquez se había muerto de un constipado porque no tiene ni una marca ni media entonces claro cuando vemos lo que se ve en la síndone lo que se ve es que es un hombre que le han hecho polvo entonces bueno pues eso es lo que es y eso es muy importante es decir la razón es porque los artistas no representan a Jesús destruido en la cruz sino triunfante en la cruz piensen que la cruz es el trono de la realeza de Cristo realmente y bueno pues por terminar la última herida es la herida del costado normalmente lo que se hacía era romperles las piernas para que de esta manera quedaban en la postura de asfixia y se morían antes en el caso de Jesús dice viendo que ya estaba muerto porque el cuerpo ya estaba colgando le dieron una lanzada y le abrieron el costado es decir entraron probablemente incluso salieron porque no sé si se acuerdan de que dijimos que en el sudario de Viedo en la parte de la espalda hay un corte que podría ser la puntita de la lanza que salió por detrás dicho sea de paso eso es muy bíblico porque dice aquello de mirarán al que traspasaron y efectivamente eso es lo que ocurrió es decir que parece que traspasaron hasta salir un poquito por la espalda la lanza en cualquiera de los casos pues tenemos una marca y de esa marca del agujero de la lanza parece que ha salido sangre y un líquido seroso que bien podría ser la sangre y agua que cita el evangelista por otra parte la lanzada está dada como la daría un romano es decir en el lado derecho ¿por qué los soldados practicaban los romanos la lanzada al costado derecho? precisamente porque en la izquierda el enemigo normalmente se protege el corazón que está más bien hacia la izquierda con un escudo y entonces al luchar dejan abierto el costado derecho en la sábana parece que está en la izquierda pero ya he dicho antes que es como un espejo es decir la marca de adentro cuando abres la sábana aparece en el otro lado lo que evidentemente no fue es que un centurión no iba a caballo por tanto los centuriones iban a pie y ¿eso qué quiere decir? pues que la altura de la cruz es mucho más baja de lo que nos imaginamos probablemente los pies estarían del suelo como a 25 o 30 centímetros no llegaba a 50 centímetros del suelo eso es muy poquito pero eso ¿qué quiere decir? pues que el soldado podía tocarle la cara simplemente levantando el brazo estaba casi porque hay que tener en cuenta que estaba con las piernas dobladas en la cruz bueno pues algunas de las cosas que vemos se ven en la síndone encajan perfectamente con el caso de Jesús de Nazaret la lanzada al costado por ejemplo sabemos que se practicaba porque tenemos aquí el galo moribundo una escultura romana del siglo III que está en los museos vaticanos precisamente donde se ve a un galo muriéndose porque le han dado una lanzada en el costado y la tiene exactamente igual en el mismo sitio y se ve perfectamente como la lanzada que se ve en la síndone es una lanzada como la daría un romano y terminamos Miñarro hizo una obra maestra de hecho prácticamente todas las que hace son obras maestras pero ha hecho una escultura que ha querido que sea única es decir no va a hacer ningún otro Cristo igual este es el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba es fruto de unas jornadas que dimos en la Universidad de Córdoba de varios miembros del Centro Español de Sintenología y todos insistíamos en que nunca se había representado bien la figura de Jesús en la cruz y entonces surgió una una cofradía de estudiantes en la Universidad de Córdoba y dijo ¿por qué no hacemos este reto? vamos a hacer un Cristo que se ajuste exactamente a la Sábana Santa y en Miñarro hizo este este Cristo entonces lo que sí podemos decir es que así murió el hombre de la Sábana Santa lo único que tiene añadido son dos cosas es decir uno la corona de espinas porque tradicionalmente se le coloca con la corona de espinas una cruz que normalmente no la llevaría y en segundo lugar se ha colocado el Titulus Crucis es decir la causa de la condena que está arriba que pone Jesús Nazaret en los reyes de los judíos de derecha a izquierda porque sabemos que en Jerusalén y así se conserva la mitad del Titulus Crucis en la casa de Santa Elena que ahora es una iglesia en Roma que es la Basílica Sesoriana o la Santa Croce en Jerusalén que es como se llama y ahí está la mitad del Titulus Crucis que envió Santa Elena pues esto es lo único que se ha añadido pero como decía me decía Miñarro cuando estaba construido estaba haciendo este Cristo me dijo muchacho yo estoy haciendo al hombre de la sábana santa pero me está saliendo un Cristo con todas las de la ley claro pues es que eso es lo que pasa o sea es que no hay ninguna diferencia y aquí estamos entonces conclusiones pues hay una que yo creo que es evidente la sábana santa es la es la sábana de Cristo pues es que la probabilidad de que sea Jesús es astronómica y la de que no lo sea es nula porque que en otra persona se diera de forma voluntaria un tipo de muerte igual que la de Cristo es impensable otra alternativa bueno vamos a suponer que alguien quisiera falsificar la sábana santa y lo hace asesinando a alguien porque hay sangre premortem y posmortem hay que asesinar a alguien pero a partir de ahí vale vamos a suponer que yo me sé cómo se murió Cristo de una forma distinta de la que se ha representado siempre pero yo cojo este señor cojo el cadáver lo meto en una sábana quito la en la sábana antes de que el cadáver se haya corrompido y que obtengo manchas de sangre cómo puedo hacer que el cuerpo deje la huella a distancia sobre el lienzo eso no tiene explicación entonces yo no puedo pronunciar la palabra resurrección porque he dicho que iba a hablar de la sábana santa a la luz de la ciencia y por otra parte muchas veces la gente habla de resurrección sin saber lo que es una resurrección pero eso es otro tema entonces ahí porque no es una reanimación pero bueno yo dejo simplemente decir la imagen de la sábana santa muy probablemente o desde el punto de vista científico lo más que se puede decir desde el punto de vista estadístico es prácticamente es que no tenemos duda es Jesús y a Jesús lo conocemos desde hace muchos años lo conocemos porque esta imagen que nosotros tenemos de Jesús es exactamente la que se deduce de la sábana santa porque la sábana santa el rostro de la sábana santa se veía desde que en el siglo VI estaba en Edesa y se copiaba y qué casualidad que la providencia ha querido que nosotros conozcamos el rostro de Jesús que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia prácticamente bueno pues quedaba una cosa por hacer y eso ocurrió cuando se hizo la primera fotografía los evangelistas no dicen si Jesús era alto, bajo, rubio, moreno si era guapo, feo si tenía alguna característica física porque para ellos lo importante es el mensaje pues qué curioso que cuando se obtiene la primera fotografía se obtiene esta imagen y esta imagen aúna las dos cosas el mensaje es la imagen yo algún día puede que escriba un libro que se llama y el Hijo de Dios se hizo imagen también y en esta imagen está resumido todo el evangelio porque en definitiva es la imagen de Cristo redimiendo a la humanidad y ahora sí que hablo como creyente redimiendo a la humanidad por amor de una forma brutal pero por amor a nosotros y dijo el propio Jesús y vosotros ¿quién decís que soy yo? pues eso que cada uno piensa lo que quiera muchas gracias muchas gracias Jorge Manuel muchas gracias a todos por la asistencia nos hemos pasado un poquito de hora sí me lo estaba temiendo bueno gracias a los de internet por seguirnos y hasta la próxima gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio siempre por los siglos dos siglos y al Hijo